Yo creo que la universidad con esta medida avanza en un camino que ya había iniciado que era incorporar el enfoque de género a nivel estructural dentro de la institución y incorporar el enfoque de género significa también avanzar en deconstruir las estructuras patriarcales que organizan nuestra sociedad. No es solo reconocer derechos a las mujeres, sino repensar cuál es el esquema del cual esa simetría de género proviene y la familia patriarcal está en el corazón de ese esquema. Una docente de la FED Andina presentó al rectorado una solicitud de licencia de comaternidad. El convenio colectivo de trabajo establece que la licencia de comaternidad para jóvenes y madres no gestantes tienen un tratamiento de un máximo de 15 días de licencia. El proceso comenzó cuando yo revisé el convenio colectivo de trabajo de los docentes universitarios y descubrí que a la madre cogestante se la equipara a la figura del padre y por lo tanto se le da solo 15 días de licencia por acompañamiento a la maternidad sería. Y esa idea no tiene que ver con el proyecto de familia que yo tengo con mi compañera Belén Echeverry que está gestando una beba que va a nacer ahora en agosto, sino que nosotras pensamos en una familia en la cual la crianza es compartida. Lo que tenemos certeza es que es en la primera institución universitaria en la cual se ha abordado esta situación en estos términos, en la posibilidad de poder incluirla dentro de lo que es el régimen de licencias general para el personal de la universidad. Y en ese sentido, digamos, se trabajó a través de las comisiones paritarias entendiendo que es la herramienta útil para poder resolver estas cuestiones sobre la base de que las disposiciones convencionales establecen los pisos y no los techos y todo lo que sea más derecho puede ser promovido desde ese espacio, además de ser un espacio transversal. Y es tan así que fueron las paritarias y los paritarios de la universidad de los que llevaron esto a ese ámbito. Obviamente tuvo una receptividad unánime y creemos que tendrá el mismo tratamiento tanto en la paritaria no docente como en el Consejo Superior. El dictamen favorable implicaría, permitiría a la madre no gestante el goce de una licencia equivalente a la madre gestante y así, de esta manera, garantizar la posibilidad de ambas madres de cuidar a la niña o el niño desde su nacimiento y esto con ello se beneficiaría consolidando la relación con ambas madres por igual. Entonces con esto la universidad lo que está haciendo es profundizando en ese camino que reconoce el enfoque de género, está habilitando, asumiendo que en la universidad confluyen familias que son diversas, que no necesariamente responden a ese esquema, que sus trabajadores y trabajadoras pueden constituir ese tipo de familias y asumir que además la crianza debe ser compartida. Yo creo que eso tiene que ser una política pública y para que la crianza pueda ser compartida tienen que tener las licencias correspondientes, los trabajadores. Si no, es muy difícil compartir la crianza si vos no tenés una licencia acorde, sobre todo en los primeros meses de vida de los niños y niñas. La universidad hace un análisis aún más profundo de los convenios colectivos de trabajo y concluye que estos convenios parten del enfoque de la familia patriarcal, en la cual el varón o la madre no gestante, en este último caso resulta ser un absurdo, es el proveedor del sustento del alimento para el hogar y la madre gestante en la que se ocupa de la atención crianza, cuidado del niño y por analogía luego de la atención del hogar en todas sus dimensiones. Y por lo tanto, la universidad va a presentar al CIN, a los gremios docentes nacionales y al Ministerio de Educación de la Nación, una propuesta de modificación de los convenios colectivos de trabajo para igualar las licencias de post-maternidad tanto a la madre gestante como al otro miembro de la pareja, independientemente de su género y que el Estado Nacional atienda la cobertura de esta licencia que es superior a los 15 días que hoy prevé el convenio colectivo de trabajo. Es decir, la Universidad Nacional de Río Negro se ha caracterizado por ser de las pioneras en políticas de igualdad de género, en protocolos contra la violencia directa e indirecta de género, en haber modificado el estatuto universitario para establecer la composición paritaria de los órganos colegiados de gobierno, la inclusión también paritaria de los jurados en los concursos docentes y ahora estamos admitiendo la licencia de co-maternidad. Y, como decimos, también vamos por algo más en esta ampliación de derechos para suprimir el enfoque de la familia patriarcal y entender que ambos miembros de la familia tienen corresponsabilidad en el cuidado y atención de las niñas y niños.